Un día el vino en mi hogar, todas las cosas transformó Yo te quiero agradecer, porque puedo ver tu amor Oh, buen señor, mi familia está junto a ti No quiero hoy recordar, lo que sufrimos tiempo atrás El amor llegó con Dios, puso paz entre los dos Que bueno es contigo vivir, mi Jesús Yo sé que puedo servirte, en mi hogar disfrutando Por todo lo que me das Tu amor daré a la gente, ya soy diferente por ti Tu amor daré a la gente, ya soy diferente por ti Mi Jesús Tu amor daré a la gente, ya soy diferente por ti Mi Jesús Mi Jesús